...en internet o se puede verlo. Esto es un sistema típico, en verdaderos, a ver, no de alto nivel tecnológico. Alguna foto que vamos a ver de otros productores que están haciendo hidrocoño en Argentina van a ver que es un envergadero que cualquiera podría construir. No tenemos en las zonas productoras de la Argentina típicas, en Buenos Aires, Mendoza, NEA, NOA y algo de la Patagonia. No tenemos grandísimas limitaciones, se puede producir, hay que ajustarse a las limitantes de cada caso en particular. Bueno, este es un esquema bastante parecido en cuanto al concepto del NGS, es decir, hay unos canales que se llaman bancadas, las plantas, el agua que entra por aquí, con la pendiente adecuada, viene para acá y va a parar a un reservorio. Tiene una bomba, un conjunto de una motobomba, y que vuelve a recircular. Esto, lo que llega aquí es la sumatoria del agua de adrecaje menos el consumo de la planta. Si alguien preguntaba qué es lo que había que reponer, en general lo que reponemos acá es lo que consumieron las plantas durante el día. Aquí no tenemos pérdidas por evaporación, no son muy limitadas. Así que este es un esquema típico para el que quiera empezar a hacer algo de hidrofonía, es bastante sencillo. Bueno, un poco más en detalle, un corte transversal de lo que es un canio, donde están las raíces, este es el fin de la solución nutritiva. El agua entra por aquí, se riega con distinta frecuencia, dependiendo del época del año y del cultivo. Entre 5 y 15 minutos, generalmente está el tiempo de riego de los cursos. Y esto vuelve acá, donde está la solución nutritiva, y el sistema otra vez vuelve a iniciarse. Bueno, estos son distintos tipos de lechugas. Estas son las lechugas que se llaman zananoa, seguramente los que están aquí algunos la conocen. Son producciones en Brasil, en la zona cercana a San Pablo. Tenemos ahí algunas distancias en cuanto a la pendiente, son suelos bastante quebrados, y requiere de algunas estructuras de mesada para poder mantener la pendiente. Bueno, ven que lo que estamos viendo en principio es la mayoría de producción de lechugas, ¿no es por lo que no? Digamos, los que empiezan los proyectos de hidrofonía, empiezan con él. Bueno, esto es un sistema que también se puede utilizar cuando queremos hacerlo un poco más económico. Acá cada mesada tiene sustancia de retorno. Yo, es la única que vi, no sé si es muy eficiente o no, pero bueno, se lo muestro como una alternativa. Si por alguna razón no pueden hacer el reservorio al principio, o no se tienen un impedimento en el suelo, o hay a saber qué, bueno, se puede hacer también de esta manera. Bueno, esto es para mostrarles un poco cómo empieza un cultivo de hidrofonía en este sistema, caños con espaciamientos chicos y poca separación entre los caños, para después pasar a espaciamientos más grandes a medida que el cultivo se va desarrollando. es algo que se hace muy rápido, se sacan las plantas de un tubo y se pasan al otro. algunos datos de construcción, es decir, qué longitudes tienen que tener como máximo estos caños, la pendiente, la altura, para que esté cómoda para el operador, ancho, pasillo, distancias entre caballetes, esto lo... ya les queda como dato inicial, van a encontrar muchas variantes para esto, cada uno la adaptará a su sistema de producción. Estas son las etapas para un cultivo típico de lechuga, para un ciclo de 42 días, que esto es un ciclo de promedio, van de ahí para abajo y de ahí para arriba. Empezamos con un sistema de escaminación y producción de plantines, esto es lo que decía, un momento intermedio, con caños más juntos y más chico el espaciamiento entre plantas y el final hasta cosecha. En esta primera etapa, el productor puede decidir hacer sus propias plantas, si quiere o si tiene la posibilidad, o utilizar plantas compradas de un plantinero. Si va a utilizar plantas compradas de un plantinero, ya ven en un mazo de sustrato y si no, puede tener alternativas para producirlo. Puede hacerlo en sustrato, puede ser en un sistema de flotting, en bandejas. Si lo va a hacer en sustrato, ¿qué características debería tener ese sustrato? Para que el plantinero se desarrolle lo más eficientemente posible. Que sea inerte, que sea desde el punto de vista de la sanidad lo más controlada posible, que tenga características físicas apropiadas, que esté el pH regulado, que la porosidad, la capacidad de reducción de agua y el trenaje sean las necesarias. Hay sustratos comerciales que ni siquiera hay necesidad de prepararlos, se compran y listo. Y el productor decide o no hacer sus propias plantas. Otros materiales que también se utilizan, en una época se empezó mucho aquí a usar la espuma fenólica, después se dejó de usar porque se costaba mucho y era difícil de importar. Hoy está empezando a hacerse mucho en fibra de coco y sustratos comerciales de diferentes marcas. Esto es una producción de plantines en un sistema de floating en espuma fenólica. Esto es en un productor en Chile. Esto es cómo se inicia el cultivo. Una semilla por alvelo. Esto es el pancito de espuma fenólica. Un sistema de siembra muy sencillo. Es una placa perforada, de acuerdo al tamaño de la semilla que vamos a poner. Tiene acá abajo una puertita, se pone sobre la espuma fenólica, se corre, cae la semilla y así queda. Dependiendo de qué cultivo sea, si va uno o más, si es rúcula ponemos más cantidad de semillas, si es lechuga ponemos una. Pero es un sistema práctico, en muy pequeña superficie se puede abstener el almaceno y después cada pancito se separa de la placa y se lleva al camino. Lo que les voy a contar ahora es quiénes son las empresas que están produciendo hoy, como les decía, en forma comercial en hidroponía en la Argentina. No son muchas, pero son las que yo conozco y de las que les puedo contar. Midoni es una empresa que está en China de Córdoba, empezó aproximadamente hace 13 años, con una pequeña superficie en el fondo de su casa, no es un agrónomo, es un economista, pensó a buscar nuevos rumos para su profesión, no estaba satisfecho con lo que sí, y empezó a hacer pruebas y desarrollar la hidroponía. Actualmente tiene 1,4 hectáreas, muy cerca de la ciudad de Córdoba, está a 3 kilómetros del centro, el sistema que utiliza es un NFT, los cultivos principales son lechugas de distintos tipos, rúcula, albaca, achiporia, espinaca y cibuleta. Siempre es una persona que destina parte de su superficie a hacer ensayos con nuevas cosas, lo último que puso en funcionamiento fue la espinaca, que le dio muy buenos resultados. Tiene esta marca, esta es su marca comercial, y tiene un canal comercial muy desarrollado, supermercados, restaurantes, negocios minoristas, mercado de vasco y hoteles. Desarrolló un mini sistema hidropónico en una cadena de restaurantes y bares de Córdoba, donde tiene 5 caños en la pared, y cada 2 días va y le repone plantas en ese lugar, y el dueño con eso prepara los platos que tiene en su restaurante. Una manera novedosa de vender su proyecto y su producto. El otro productor mucho más moderno en el tiempo, empezó hace unos 3 años, el SAUS está en Guaymallén, Mendoza, hoy tiene 0,5 hectáreas. También es un sistema NFT, pero ya está pensando en ir hacia un floating en algunas cosas, por una cuestión de costos. Es una persona que, el disparador fue una reunión que hicimos de productores de lechuga, Sananova, cuando yo trabajaba en una empresa de semillas, y vio en Córdoba, en el anterior, en Milori, un sistema hidropónico de producción de lechuga. El viaje de regreso de Córdoba a Mendoza fue hablando con el padre de Caramoneta, diciendo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso fue en abril, hace 3 años para atrás. En octubre ya tenía el primer prototipo, en el invernadero de acero, Plotines, desarrolló un pequeño modelo de hidroponia, y hoy ya está en esta superficie. Y está tratando de ir cada vez más hacia eso. Es una empresa familiar, también lo que hacen fundamentalmente son lechugas de distintos tipos, cibulet, rúcula, espinata, frutilla, es uno de los pocos que he visto con muy buenos resultados en frutilla, y albahaca. Su canal comercial también es bastante novedoso, porque ellos tienen un punto de venta propio en el mercado de Guaymallé, ahora vamos a ver una foto, tienen un puesto que es un puesto boutique, y ellos venden directo a todos los que van a comprar al mercado, a restaurantes, a hoteles, a negocios mineralistas, pero también tienen desarrollado toda una cadena hacia la Patagonia, desde Mendoza, llegan, le venden a gente que viene a comprar a Mendoza para llevar hasta Ushuaia, y sus productos son, con su marca, con esta marca, que tiene una página de internet y de Facebook, la van a poder encontrar, llegan hasta Ushuaia por el producto. Esto es lo que les contaba hoy, que es un proyecto que todavía está en construcción, aquafloat, está aquí en la zona norte de Buenos Aires, la idea es que van a llegar a 1,4 hectáreas, con un sistema de floating, ¿cuáles son un chileno en el mundo? Sí, el técnico es un chileno. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, también, eran gente conocida, clientes, que yo los invité a conocer Chile, y este sistema de producción, estuvieron allá, venían con ideas de empezar a producir el hidroconia, evaluaron NFT versus floating, se decidieron por el floating, ellos van a empezar produciendo el pechuga matecosa, y el canal comercial al que va a estar destinado esto, es súper recado. Como les pongo acá abajo, está en construcción, me he contado aquí, en realidad, que esta semana recibieron los internaderos, así que van a estar ahora, de ahora en más, en pleno proceso de construcción. Pero hoy, junto con la de Córdoba, son los dos que tienen la mayor superficie destinada a este tipo de producción. Bayanite es una empresa que hace muchos años produce hortalizas, lo van a encontrar en supermercados con interclase de productos, mezclas ensaladas, producen tradicionalmente lechugas y todo tipo de hífis, de hojas, pero empezaron hace un tiempito atrás, también a producir el hidroconia, sistema NFT, están acá en Lio Gaiber, en la zona norte también de Provincia de Buenos Aires. Cultivo principal es lechuga, rúcula, cibuleta, albahaca, dentro de las lechugas, todas las que se puedan imaginar. Y su canal comercial es principalmente supermercado Cicatec, que es una marca muy desarrollada hace muchos años en el mercado. Y tienen un sistema de... Tienen una planta de empaque donde lavan y envasan la lechuga, no va a granel, hacen presentaciones minoristas y mayoristas. Los invito a que los que vayan a Lugo o a supermercados de la primera línea de zona norte, lo van a ver, tienen distintas entidades de productos, ya empezaron, así fue la primera que empezaron a hacer espinaca lavada y embolsada, ese fue su comienzo, y a partir de allí desarrollaron una línea de productos muy grande. Hidrocultivos es un cultivo que está en Mendoza, también en el sur de Mendoza, en la zona de Alvear, hoy tienen aproximadamente 0,5 hectáreas, sistema NFT, cultivo principal del ciudadano de Cosa, para comercial supermercado. También con idea de crecer en superficie y empezar a probar otro tipo de sistemas. Ellos tienen en esta zona una gran limitante que es la salividad del agua, tienen una planta de homosis inversa para poder producir hidroponía, porque tienen altísima conductividad eléctrica en esa región. José Rodríguez es un productor muy pequeñito, que empezó el año pasado en Jujuy, en este momento tendrá más o menos mil metros cuadrados, un sistema NFT, cultivo principal de Chúa, y él está desarrollándose en canales comerciales de minoristas, vendiendo directo a Berberis. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora son focos de estos lugares que les fui contando, esto es para una reunión que hicimos de estas lechugas, Zadanoa, en el productor de Mendoza. Un poco lo que les quiero mostrar aquí, lo que hay disponible hoy para producir lechugas, imagínense que no hay solo lechuga, ni crespa, ni capuchina, ni mantecosa verde, hay una enorme variedad de productos para empezar a desarrollar y que cada uno pueda tener su marca comercial, poner el acento en lo que quiera, hay mucha disponibilidad de productos. Esto que les muestro acá es lo que les decía al principio, es frutilla, cómo empezó a producir en Mendoza este productor del sauce, este es el inicio de la plantación, acá están los cajones donde traen las plantas de frutillas de un rivero de ahí de Mendoza, y estas son las frutillas que él está cosechando en estos días. Es un caño, están utilizando un caño redondo de agua común, con este tipo de aberturas, esto está hecho todo por ellos, de manera artesanal en el campo, pero con muy buenos resultados. Bueno, distintos tipos de lechugas, mantecosas, Bueno, me quedan fotos y dos cositas más, este es lo que les contaba el punto de venta que tienen en el mercado de Mellén, ese es su marca comercial. Lo que les quería mostrar en ese videito es, está firmado por un dron, lo que es el productor de Córdoba, lo mostraba porque era interesante ver como el dron circulando por dentro de los invernaderos, mostraba la... ¿No está? No, no, está bien. Bueno, esta es la explotación de hoy en estos días. Esto es lo que les decía cuando están cambiando las plantas de caña. Esto es una tormenta, les volvió el techo. Bueno, lo que me queda para contarles brevemente son dos programas de Arapaso del Aviso Institucional del Ministerio, con lo que estamos trabajando, dos programas, uno que es Más Frutas y Verduras, dos programas que estamos trabajando, que es este, Más Frutas y Verduras, el concepto fundamental de esto es contarles que en la Argentina consumimos alrededor de 180 gramos de hortalizas por día cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay que comer aproximadamente 500. Lo último que se dice son 700 gramos entre frutas y hortalizas, pero bueno, nosotros estamos muy bajos. La idea de este plan es fomentar el consumo de frutas y hortalizas y para fomentar el consumo tenemos que aumentar la producción. Entonces, el Ministerio de Desarrollo junto con la...